¡Suscríbete al canal! Son dos equipos que respetan mucho la pelota. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tienen primero los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba, recuperar pelota muy cerca del arco contrario. Hoy la visita se presenta en el terreno de juego con esta formación. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido. Ahí se viene y si se anima, no clava. Le pega y se va por poco afuera. ¡Gracias! 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 Sierra Sierra Estaba pidiendo por apoyo, se ahí los tiene. Hay bandera levantado, a mí me parecía que partía habilitado. No sé si llegaba a controlar esa pelota Pero estaba en posición fuera de juego Entró bien para recuperar la pelota Transporta el balón Va atrás el centro y es bueno Barrera ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido Ya tenemos gol Empezar el partido así Tiene dos caminos O se queda como estamos O vemos muchos goles Y bueno, tenemos que ver la repetición Cuando empiece la jugada Ese pase atrás magistral Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie los pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y es que seguimos con el partido 1 a 0 Todo pelota en la entrada Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Esto puede terminar en gol Sensacional atajada No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad No pueden creer que se hayan perdido esta oportunidad Fíjate Fernando Vamos a verlo con tranquilidad Y cuidado que no pases por el televisor Porque si no Nos pegan la cabeza Y retrocedemos un par de metros Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Mueven la pelota con mucha tranquilidad Le costó pero sigue rodando Esa pelota ha salido En lateral Camilo Sanviso Ojo con este peligro de gol Impresionante Simplemente impresionante ¡Gracias! Elliot Carranza Ahí se viene este avance Con grandes posibilidades El balón que sale disparado Y la pelota amarito Le llegó como un peluche No puedo decir llegó suave Deja el peluche en su casa Ángel Sepulver Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Ahí mueven la pelota Buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto Ahí van las pelotas en el área Ha llegado bien a bloquearlo Atentos que hay chances de contraataque Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota Otra vez la bocha Cambia de dueño Ahí llegó justo a tiempo Ahí lo dejó sentado al rival Bien ahí el portero La pelota sigue viva Pelota que se va a desviar A la olla Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Tiro de esquina al centro del área Y bueno con esto se acaba Se rehace de nuevo De la pelota en campo propio Bueno muchachos Ya escucharon al árbitro Esto se termina en la primera parte 1 a 1 el partido Ha tenido una muy buena primera parte Ha sido creo De lo mejor que le hemos visto En los últimos partidos Hoy ha conseguido el gol del empate Y ahora en el segundo tiempo Con más moral si cabe la palabra Irá a buscar un segundo Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir con ella Roba de balón en campo Rival habrá peligro Ese balón que sigue con vida Y pegó Al arriba se pusieron en el arcadar A veces cuando el arquero da rebote La defensa tiene que estar atenta Me pregunto ¿Dónde estaba la defensa? Porque entró Marcaron el gol Y no supieron defender El partido por ahora 2 a 1 Martínez Qué regalito Parece daltónico este jugador Y ahora es pelota de ellos Cuidado con esto Puede ser Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Muy buen balón Al espalda de la defensa Oportuna en la recuperación De la pelota Grande nena Qué buen pose metió Pierden el balón Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Un cuarquero que se viene Buena defensa Aplausos Pinto Aplausos 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 y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera el árbitro que detiene el juego parece que fue mano a ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante mira como la protege como si fuera la última pupusa del domingo si no lo para lo van a ver en un abrazo de gol Elliot se queda con la pelota después de la entrada excelente pase filtrado parece que la pelota quema la han regalado le quedan 20 minutos al partido ha llegado bien el juego del contrario aplausos para este equipo con una compostura enorme tratando de empatar el partido con la pelota al pie enorme ese arquero que es el hombre de una señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el fin desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros tiro de esquina al centro del área acá no ha pasado nada ahí se viene mano a mano con el arquero ojo paradón del arquero que se mantuvo firme en la jugada si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy es para este arquero ahí se buscan los dos en corto desde el córner centro al área goles del empate ahí tenemos la repetición de un tiro de esquina corto impreciso al lugar donde él quiere ah cuando los defensas vean cómo le hicieron este gol se van a querer decir bueno basta ya no juego más se durmió todo el delantero lo aprovechó y esto termina en gol ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto quedan ocho minutos por jugarse esta puede ser la jugada del triunfo pero la defensa no quiere problemas y corta y hasta acá llegaron con la posición esta puede ser buena Martínez cuidado que puede terminar en gol atento lo puede centrar y ahí están moviendo la pelota Elio con atajadita nomás ahí sencilla así llegamos al final del partido empatados empieza la tanda de penal y el primero en aparecer lo ha fallado qué mal le pegó pero qué hizo falló el penal lo ha tapado espectacular preparado ya para patear esta pera máxima o una máxima atajadita nomás maravilloso la mandó afuera y se prepara para cobrar un penal trascendental la tapa el arquero qué bien se tiró así es como se patea un buen penal el jugador el jugador que mira fijamente a la pelota la pelota que ni lo quiere tapa el penal grande todo su equipo confiando en su botina ahora mismo si lo mete ganan y lo falla tiene un costal pesado sobre sus hombros saben que si no anota se les escapa el triunfo lo ha pateado fenomenalmente bien es que este es uno de los grandes y bueno me parece que va a estar un poco tocado anímicamente después de fallar el penal ahora mismo toda la presión sobre el pateador se anota el triunfo es de ellos se terminó con este penal Mario lo gana le pegó muy fuerte imposible para el arquero lo que pasa es que va a estar un buen penal se reunieron el tipo de mail después de la pateador de la pateador de la pateadora bueno lo que pasa pues la pateador la pateador etcétera donde va a estar de la pateador Gracias por ver el video.